Bueno, aquí vamos a mirar la agudencia de la fobia. ¿Qué va a hacer nuestro observado? Ella lo que va a hacer es que se va a fijar en la letra X. En la letra X, sin mover los ojos. Fijándose en la letra X, sin mover los ojos, me vas a decir cuántas letras eres capaz de ver. Vas a alcanzar a leer. Entonces iniciamos. ¿Listo? ¿Visó la definición de la X? Sin hacer todas las letras. A ver, sí puedes alcanzar a leer una de las letras. No hagas trampa. Recúreme, ya no fue más. ¿Listo? ¿Listo?